Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Teléfonos celulares y objetos punzocortantes se encontraron en las requisas revisadas en la cárcel de Jalapa. Es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, quien nos amplía los detalles. Así es, dándole seguimiento a las directrices del mando superior de nuestra Policía Nacional Civil, el día de hoy se realizó una requisa en lo que es preventivo para hombres de este departamento, donde se localizaron dos teléfonos celulares con sus respectivos cargadores y armas blancas, los cuales van a ser embalados por fiscales del Ministerio Público. Esto es seguimiento al plan de seguridad que tiene programada la PNC con lo que es fiestas de Navidad y año nuevo. Se seguirán las indicaciones del mando superior realizando temas operativos, asimismo las requisas respectivas. Y el fin de semana realizaron también lo que es la requisa en lo que es preventivo para mujeres ubicado en este departamento de Jalapa. Bueno, pues sí, también contaron con el apoyo de varias unidades de otros departamentos. Así es, se brindaron apoyo a lo que es esta requisa, elementos de la comisaría de Cobán, Baja Verapaz, Progreso y Jutiapa. Tenemos también especialidades que es DIFEP, GAR y una unidad canina. Bueno, esto se debe a debido al enfrentamiento que se dio hace algunos meses también, por eso piden bastante oferencia policial. Es el protocolo que se utiliza para realizar la requisa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net